Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? No he visto en mi vida tantos lloros y un club referente a la suspensión y una sanción a un jugador. Es que es flipante, es flipante. ¿Acaso han montado lo mismo los otros equipos cuando se han enfrentado a Real Madrid? ¿Sí? Referente a lo que dijo Ancelotti, que los árbitros se inventan un penalti y no ha sido sancionado. ¿Por qué tantas quejas cuando toca al Barça? Y las palabras del expresidente del español Coyet, que lamenta de que se judicialice el fútbol, de que la federación están sorprendidos, de que no va a acudir al derbi como protestan, o que se quede en su casa, que se quede en su casa. Pues atención a esta noticia bomba de última hora. Brutal pelea de Jean Laporta con Joan Coyet, el expresidente del español. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club asegura que Laporta tuvo una discusión brutal telefónica con el expresidente del español. El español, palabras textuales de Laporta, respeta al Barça, que es uno de los clubes más grandes de Europa. El Barça merece un respeto. Estoy flipando, amigos culés. O sea, al español le duele la justicia. Es más que justo que Lewandowski pueda jugar ese partido. Es más. Es más que justo que Lewandowski no solamente pueda jugar ese partido, sino contra el Atlético de Madrid y contra todos, porque esa sanción es la injusticia más grande del fútbol. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvides suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.